La Cámara de la Cámara Si se vienes para recibir, entra en un estéril, deja el fuego te mover Aquí hay fuego y encima de un altar, es el poder de Dios, Él va a te batizar Si se vienes para recibir, entra en un estéril, deja el fuego te mover Música Se vienes para recibir, entra en un estéril, deja el fuego te mover Música O fogo cai, o pecado vai queimando, o azeite desce, o agua ta renovando Música Se vienes para recibir, entra en un estéril, deja el fuego te mover Música Se você veio para receber, entra no mistério e deixa o fogo te envolver Passo cheio, transportando, cheio do poteiro, olha Deus te usando Música Se você veio para receber, entra no mistério e deixa o fogo te envolver Música 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 Música